La verdad es que sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeos, lo sé, soy consciente, tengo una buena excusa, la verdad, y por eso quería pedirte perdón. Pediros perdón. Pediros disculpas. Pediros perdón, o pediros disculpas. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, te quiero pedir disculpas. En primer lugar, porque he estado mucho tiempo sin subir vídeos, soy consciente que ha sido mucho tiempo, y quiero agradecer a todos y a todas los que me habéis escrito en los comentarios. ¡Vuelve ya! ¿Dónde estás? ¿Por qué no subes vídeos? Me ha alegrado muchísimo. Pero, pero, he estado trabajando en algo muy importante. ¿Por qué? Porque he estado... Bueno, he estado, no. He creado una academia de español online, en mi página web, con acceso a cursos, a podcasts con transcripciones, actividades, etcétera, etcétera. Hay muchísimo contenido para aprender español. De momento, hay 3 cursos, y creo que hay 8 podcasts, pero, con sus respectivas transcripciones, y creo que hay unas 300 actividades, más o menos. Pero, todos los meses subo cursos nuevos. En la descripción, tenéis el enlace a la Academia de Español Online. Y, si te quedas hasta el final del vídeo... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se quedan hasta el final del vídeo? Si te quedas hasta el final del vídeo, tengo una sorpresa que te va a gustar. Esa es mi forma de pedirte disculpas. Y estoy 100% seguro de que lo que te voy a decir, te va a encantar. Bueno, y tú te preguntas, ¡Vale, vale, vale! Pero, ¿y este vídeo? ¿Qué voy a aprender en este vídeo? ¿Qué puedo aprender, Vicente, con este vídeo? ¿Me vas a pedir disculpas? Sí. ¿Pero qué me vas a enseñar? ¿Qué español voy a aprender hoy? ¿Qué voy a aprender hoy, Vicente? ¿Qué voy a aprender hoy? Muy bien, pues en el vídeo de hoy, te voy a explicar cómo pedir perdón, cómo pedir disculpas, y cómo excusarse en español. ¡Vamos allá! Bueno, pues como te he dicho, he estado trabajando muy duro en crear esta Academia, tanto a nivel de creación de los cursos, como a nivel técnico también. Yo la verdad es que no entiendo mucho de páginas web, he necesitado ayuda externa, y por eso he tardado tanto tiempo. Y bueno, y decir que a partir de ahora, voy a seguir subiendo más vídeos a Youtube. Pero no sólo eso, sino que, como os he dicho en la Academia, voy a subir un curso todos los meses, un podcast a la semana, con sus transcripciones, voy a subir un montón de contenido. Pero bueno, es hora de aprender español, ¿ok? Es hora de aprender español. Y yo, en la lección de hoy, te voy a enseñar a cómo pedir perdón en español. Bueno, en español hay diferentes formas de pedir perdón. Puedes pedir perdón, puedes pedir disculpas, o directamente puedes excusarte. Quiero decir algo importante. Estas 3 formas, todo lo que vais a aprender en esta lección, tengo que decir que son formas bastante flexibles. Hay que adaptarlas a tú, o a usted, por ejemplo. Para eso, te dejo un vídeo justo por aquí, de cuando hablé de las diferencias entre hablar de tú, y hablar de usted, con las personas. Estoy seguro de que este vídeo te va a ayudar mucho, para entender mucho mejor esta lección. Bueno, pues como te he dicho, vamos a aprender diferentes formas de pedir perdón, o disculparnos en español. Pero quiero que sepas que estas formas, se pueden combinar, y se pueden adaptar a tú, o a usted, si estamos hablando con una persona, o con muchas, etcétera, etcétera. Primero, te voy a enseñar diferentes formas de pedir perdón. La más común, la más general, y la más cotidiana, es perdón. Simplemente, perdón. Puedes decir, perdone, perdone usted, o perdona. Son las formas más comunes. ¿Vale? Son las formas más comunes, que no hay más. ¿Vale? Sí que después tenemos diferentes construcciones, pero ya veremos, ya veremos cómo funcionan. La primera construcción que te voy a enseñar es, perdona, o perdone, ya como os he dicho en el vídeo que os he explicado antes de tú y usted, lo vais adaptando como vosotros queráis. Perdona, o perdone que, junto con el subjuntivo. ¡Ah! Subjuntivo fácil. Perdone que le moleste. Perdona que te moleste. Perdonad que haya estado fuera tanto tiempo. Perdona que no te cogiera el teléfono. Como veis, se utiliza con el subjuntivo, sí, pero no utilizamos el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. ¡No! Se usa con todas las formas del subjuntivo, excepto con esta, porque no podemos decir, perdona que hubiera... perdona que no hubiera subido... ¡No! No utilizamos el pretérito pluscuamperfecto en este caso. Por lo tanto, pedimos perdón, perdón, perdona que te moleste, perdona, disculpa... Perdona, disculpa... Espera, 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 espera... ¡Me estoy confundiendo! ¿Cuál es la diferencia entre perdón, perdona y disculpa? Nada tiene sentido... Bueno, a ver, he exagerado un poco. Hay una diferencia muy importante entre perdona y disculpe. ¿Y cuál es esta diferencia? Es muy importante. La diferencia es que cuando decimos perdón, realmente nos sentimos culpables por lo que ha pasado. Realmente sentimos lo que ha pasado. Perdón, perdón, perdón... Sin embargo, cuando utilizamos disculpa, disculpa o disculpe, en este caso, estamos pidiendo perdón, pero de cierta forma, no sentimos realmente lo que ha pasado, porque no era nuestra intención, o no dependía de nosotros. Por ejemplo, a la hora de pedirte o pediros perdón por no subir vídeos, en este caso yo diría, disculpad que no haya subido un vídeo. ¿Por qué? Porque realmente yo decidí no subir vídeos para hacer otra cosa, para crear esta academia que os he dicho. Entonces, de esta forma, yo utilizaría disculpad. ¿Vale? ¿Por qué? Pues a ver, lo siento, sí, lo siento, pero no es algo que haya salido de dentro de mí, o que no es algo tan emocional. Entonces, en este caso, en este contexto, yo diría, disculpad que haya estado tanto tiempo fuera. Sería la forma más correcta desde mi punto de vista. ¿Está mal decir, perdonad que no haya subido vídeos? No está mal, es correcto. Pero depende mucho, muchísimo, del contexto. Depende mucho del contexto, de verdad. Vamos a ver un ejemplo con perdona. Oye. Sí. Sí, sí, sí. Oye. Claro, claro, dile que sí. Sí, sí, sí. Perdona. Ah, vale, vale, vale. Perdona que te moleste, pero es que tu coche está aparcado en doble fila. ¿Lo puedes mover, por favor? Ah, vale, vale, ahora lo muevo. Vale, en este caso, podemos utilizar perdona. No pasa nada, has tenido que interrumpir a una persona mientras hablaba por teléfono, pues puedes decirle perdona, perdona que te moleste, pero... Se puede decir disculpa, disculpa que te moleste. Sí, sí, pero en este caso, estás interrumpiendo a una persona, y bueno, puedes decir perdona, o puedes decir disculpe. Ahora te voy a poner un ejemplo con disculpe. Disculpe. ¡Ah! Claro, dile al señor López que estaré allí a las 1. Disculpe, señor. Disculpe que le moleste, pero es que su coche está aparcado en la puerta del hotel. ¿Podría moverlo, por favor? ¡Oh! Sí, sí, claro, no hay problema. Como hemos visto, en el primer ejemplo decimos perdone o perdona que te moleste. Y en el segundo, disculpe que le moleste. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que, en este caso, depende mucho del contexto. Si estamos utilizando disculpe, que le moleste, a lo mejor la persona que ha dicho el ejemplo, era un trabajador, una trabajadora del hotel, y no tenía otra opción que interrumpir a la persona. Oye, disculpa que te moleste, pero tienes que mover el coche, es que no puedo nada. Sin embargo, es la primera opción, a lo mejor esa persona podría haber esperado un poco más, y por eso dice perdón, pues que realmente siente interrumpir a la otra persona. Y así es como se pide disculpa. Disculpa, disculpe que le moleste, disculpa que te moleste, etcétera, etcétera. Pero hay una forma de pedir disculpas que me parece muy característica, y es la de quería pedirte disculpas por... Utilizamos esto cuando queremos hacer una referencia al pasado. Cuando queremos recordar o pedir disculpas por algo que ha pasado. Por ejemplo, quería pediros disculpas, o quería pediros perdón, las dos, en este caso voy a decir disculpas. Quería pediros disculpas por no haber subido ningún vídeo. ¡Perfecto! No he subido ningún vídeo mucho tiempo, y ahora os pido disculpas por no haber subido ningún vídeo. ¡Perfecto! Quería pedirte disculpas por... junto con el infinitivo compuesto, haber más un participio. Quería pedirte disculpas por... no haber subido ningún vídeo. ¿Podemos decir quería pedirte disculpas por no subir ningún vídeo? ¡Sí! También se puede. Quería pedirte disculpas por no subir el vídeo, por ejemplo. Pero en este caso, al utilizar sólo el infinitivo, no el infinitivo compuesto, lo que estamos haciendo de referencia es al presente, o incluso al futuro. Quería pediros disculpas por adelantado, por no subir un vídeo el próximo jueves. Próximo jueves, futuro. En este caso, utilizaría el infinitivo normal. Sin embargo, si digo quería pediros disculpas por no haber subido ningún vídeo, pues es que en el pasado, en estos meses atrás, no he subido ningún vídeo. ¡Exactamente! Por eso os pido disculpas por no haber subido ningún vídeo. ¡Vale! Estas son las principales formas de pedir perdón, pedir disculpas. Hay muchas más, y muchísimas combinaciones. Hay gente que incluso combina perdón, perdón con disculpa. Perdón, perdón, disculpa que te moleste. Y está mal. No, no está mal. Se pueden combinar, y en el día a día, sale sólo. Bien, antes de terminar con esta lección, te quiero enseñar algunas formas de excusarte. La más común, la más general, y la más aceptada en el día a día de los españoles, es la de... ¡Lo siento! ¡Tan sencillo como eso! ¡Lo siento! ¡Súper sencillo! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Disculpe! ¡Lo siento! Se pueden combinar, como os he dicho. Y después hay otra, que me gusta mucho, porque es básica, la utilizo yo todos los días, y la utiliza todo el mundo, y es la de... ¡Ha sido sin querer! ¡Perdón! ¡Ha sido sin querer! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Ha sido sin querer! Se pueden combinar. ¿Qué quiere decir, ha sido sin querer? Cuando decimos, ha sido sin querer, nos estamos excusando, o nos estamos disculpando, por algo que hemos hecho por accidente. También podemos decir, ¡Perdone! ¡Ha sido un accidente! ¡Perdone! ¡Ha sido sin querer! ¡Vamos a hacer una actividad! ¡Vamos a hacer una actividad! Y lo vais a entender perfectamente. Mira, aquí tenéis a un jefe, que le está echando la bronca a la trabajadora, por llegar tarde. Esta chica ha llegado tarde a la oficina, y el jefe le está echando la bronca, porque era una reunión muy importante, y ella ha llegado tarde. ¿Qué diría esta chica? ¿Qué diría? ¿Perdonen por llegar tarde? ¿O disculpen por llegar tarde? En este caso, lo más, podemos decir, aceptado, sería ¡Disculpen! En contextos muy formales, se utilizaría ¡Disculpen! Porque a lo mejor no ha sido la culpa de esta chica. Esta chica ha estado en un atasco, había mucho tráfico, y no ha podido llegar a tiempo. Realmente no ha sido su culpa. Por lo tanto, ella diría ¡Disculpen! ¡Disculpen que llegue tarde! Os voy a poner otro ejemplo. ¡Muy común! ¡Mirad este vaso de agua! ¡Este vaso! Pues por accidente, yo le he dado un golpe, se ha caído, y se ha roto. Y mi madre me está mirando así. ¿Qué le digo a mi madre? ¿Perdona, ha sido sin querer? ¿O le digo disculpa, disculpa, ha sido sin querer? ¿Qué utilizaría? ¿Pedir perdón, o pedir disculpas a mi madre? Pues en este caso, pedimos perdón. ¿Por qué? Pues que nadie pide disculpas a una madre. ¡Oh, disculpa! ¡Disculpe, madre! ¡Disculpa, mamá! ¡No! En este caso, pedimos perdón. Perdón, ha sido sin querer, o perdón, ha sido un accidente. Básicamente, ¡Oh! Perdona que haya rodo el vaso, pero es que ha sido sin querer. Yo no utilizaría disculpe con una persona con la que tengo muchísima confianza. ¡Muy bien! Y hasta aquí el vídeo de hoy, la explicación de cómo pedir perdón en español. Sé que depende muchísimo del contexto. Muchísimo. Y de muchas otras circunstancias. Si hablamos de tú, de usted, si hablamos con una persona, si hablamos con un grupo, etcétera, etcétera. Por eso, espérate, espérate, espérate... Por eso, te voy a dar ahora una sorpresa, y esta es mi forma de pedirte disculpas. Te voy a pedir disculpas regalándote un curso. ¿Qué curso? Pues el curso de pedir disculpas. El curso de pedir perdón. ¿Vale? Dentro de mi Academia de Español Online, uno de los cursos que he hecho, ha sido el de un curso de Cómo pedir perdón en español. Y si vas a la descripción, abajo del todo, debajo del link de la Academia y de los podcast, tienes el curso de Cómo pedir perdón. Tienes el enlace directo al curso. El curso tiene 4 lecciones. La primera es Cómo pedir perdón en español. La segunda es Cómo pedir disculpas en español. La tercera... ¿Cuál era la tercera? Cómo excusarse en español. Y la cuarta es una lección de actividades prácticas. Son actividades. Una de ellas, creo que era en contexto. Diferentes situaciones, y tú tienes que elegir cuál es el mejor vocabulario para pedir disculpas, o pedir perdón. Y la otra era de arrastrar, dependiendo del vocabulario. Es lo mismo, pero lo vas a trabajar mucho más en contexto, que es lo importante. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por entenderme. Lo siento mucho, de verdad. Ha sido algo que tenía que hacer. Pero voy a seguir subiendo vídeos a Youtube. Tengo muchísimas ganas de continuar, y de subir muchos, muchos y más vídeos. Y nada, eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, activa las notificaciones, porque la próxima semana habrá otro vídeo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima lección. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!